Muy buenas a todos chicos, creo que estamos en directo ya, vamos a darle unos segunditos y lo compro, pero creo que ya estamos en directo otra vez. Vamos a ver, si, ya me será a mi que estamos todo correcto, vamos a esperar que se añada un poquito más de personas y le damos caña a esto. Yo mientras tanto voy a ir enviando un Buenas Familia, estamos en directo, Buenas Familia, estamos en directo hablando sobre el mercado y mis movimientos. ¿Cómo estáis chicos? ¿Cómo estáis? Irmelo diciendo en los comentarios, si se ve bien, si no, si a medias, si se me ve media cara, si irme diciendo un poco todo. Por lo que me consta, ya estamos en directo, porque a mi me acaba de salir aquí. Voy a enviarlo por el grupo que tenemos. Aquí lo tenemos, pegar y ahí va. Vale. ¿Cómo estáis familia? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? 17 simultáneos, todo bien, perfecto. Vamos a ver un poquito el Bitcoin, ¿vale chicos? Y también podéis ir, sobre todo, agradezco mucho el tema que deis al botón de me gusta, ¿vale? Para intentar posicionar el vídeo y que entre más gente. Y por lo siguiente vamos a analizar un poquito el Bitcoin actualmente. Y vamos a ver un poco qué puede pasar. Aunque hoy he subido un vídeo dando mi opinión sincera más a medio plazo, pero a continuación vamos a darle un poquito más a corto, ¿no? Bueno, vamos a empezar a... ampliamos ya la gráfica y nos vamos a poner ya el lío, ¿vale? Vemos como esta vela horaria está dando bastante, bastante miedo a la gente. Bueno, a mí personalmente no me he esperado una vela... Bueno, es que hay que esperar. Haciendo una pequeña corrección, ya veremos cómo termina. De hecho le queda media hora a esta vela, entonces puede ser la típica vela correctiva, pero vamos, ya veremos cómo termina. El caso, a corto plazo. A corto plazo yo creo que este fin de semana tiene que entrar ya MicroStrategy, al menos se ha comentado noticias de que probablemente entren el lunes, ¿vale? Cuando entre en MicroStrategy es una gran cantidad de dinero que va a entrar dentro del mercado, por lo tanto se estima subida, sobre todo cuando se dé la noticia de que oficialmente ha entrado. Hasta ahora no nos tenemos que preocupar por esta bajada actualmente del Bitcoin ni hasta que pueda tocar. ¿Por qué? Más que nada a nivel fundamental, a nivel de noticias, es cierto que vamos muy para arriba, ¿vale? Están saliendo muy buenas noticias como lo de El Salvador, Panamá, Paraguay, lo de la India, están saliendo un montón de noticias positivas en torno al Bitcoin, así que de momento está todo bien, está todo tranquilo, está todo con calma. Claro que es cierto, el Bitcoin es como una ruleta, o sea, puede ir muy bien de repente, puede ir muy mal de repente y siempre que grabo, chicos, siempre que grabo, yo creo que es que cae. O sea, siempre que grabo, hace las cosas que contrarias a las que digo, o sea, yo creo. A ver, que ahora mismo no he dicho ningún, venga chicos, vamos a entrar en largo, en corto, pero esto me mina la moral el Bitcoin, me mina la moral. Bueno, el caso es que probablemente en torno hasta finales de julio, lo que he comentado en el vídeo de hoy, esto lo vamos a romper a corto plazo y esto probablemente ya pasemos los 50.000 y nos quedamos aquí en torno a, pues eso, al mes de julio, mediados de mes de julio, probablemente estemos en 50.000. Yo creo que vamos a tocar los máximos, ¿vale? Tocar máximos no tenemos que romperlos pronto, ¿vale? Pronto no es en un mes, pronto es a lo mejor en todos los otros meses, pero tocar máximos es buena noticia. De todos modos, quiero ir leyendo vuestros comentarios, vuestras opiniones y vamos ahí un poquillo. Todo bien, perfecto, perfecto, saludos, ¿el Chiba sube o no? Pues no sé, eso cuando se lancen lo de Chiba, ya veremos. Yo predije el rebote del BTC y no me creyeron en mi grupo y mira cómo hizo. Santi, quiero comprar ADA, lo podrías revisar a ver cómo está. Yo os voy a dar mi opinión sincera sobre lo que está pasando el Bitcoin con el resto de las criptomonedas, porque nosotros si nos ponemos a analizar el mercado de altcoins, ¿vale? O sea, vosotros mirad, este es el mercado de altcoins en comparación a Ethereum, pero si venimos en comparación a Bitcoin, todas las altcoins en comparación a Bitcoin están con pérdidas, pero con pérdidas significativas. 1inch, 5%, ADA, 6, algo, 10, AMP, 8, vamos a buscar más así comunes, Atom, 7, Audio, 8, Balancer, otros 8, BNB, 6, Keiko, 3, Chilizum, 6, DIA, 10. Esto es en comparación al Bitcoin, ¿vale? ¿Qué quiero decir yo con esto? Quiero decir lo siguiente, que lo importante realmente no os tenéis que fijar tanto en cuánto es el volumen de dólares que tenéis en una criptomoneda, sino en cuánto es el volumen que tenéis en Bitcoin, porque el Bitcoin va a ser la divisa que se va a utilizar en referencia a las criptomonedas, la primaria, ¿vale? Entonces tenemos que fijarnos en qué está pasando con nuestras criptomonedas en comparación al Bitcoin. Y si nos fijamos aquí, el 15% bajada, 11% bajada, me podéis decir otras monedas que sean muy conocidas, para ver si encontramos aquí alguna así. Injective, 11% para abajo. LIT, mira, LIT está subiendo 1.71. Nano, un 8% para abajo. Neb, que esto no sé si existe, un 12% para arriba. Pero, Ontology, un 2,49% abajo. O sea, hay que tener mucho ojo, porque ahora todo el tema de la dominancia, el Bitcoin, Ren un 10% para abajo, RIF un 3% para abajo. Todo el tema de la dominancia del Bitcoin está cayendo. Uy, la dominancia de las altcoins están cayendo en comparación al Bitcoin. Por lo tanto, tenemos que tener bastante ojo con lo que vamos a hacer con nuestras altcoins. ¿Qué he hecho yo personalmente? Esto no es ningún consejo de inversión y podéis hacer que alguno lo que os salga del pie, ¿vale? Yo lo que he hecho es esta mañana, cuando estaba en torno a unos 36.800 o 36.400 o... Bueno, llevo todo el día haciéndolo. He vendido prácticamente todas las altcoins que tengo, todas las altcoins aquí en Binance que tengo y en algún exchange, para pasarlo todo a Bitcoin, porque estamos entrando en una fase de mercado que no es la fase que conocemos la mayoría, porque muchos de vosotros habéis entrado en estos últimos cuatro meses, que ese mercado ha sido alcista, porque cuando el Bitcoin subía un 3%, las altcoins subían un 10% y todos muy felices, porque había subido un 10% la moneda que habíamos comprado. Y ahora, ¿qué está pasando? Que cuando suba el Bitcoin, que cuando esté subiendo el Bitcoin, un 10%, las altcoins van a subir un 2%. Y es lo que está pasando y es lo que podemos apreciar si nos venimos aquí. Que en comparación, todas las altcoins ahora mismo han subido, ¿vale? Porque el mercado ahora está en verde. De hecho, si nos venimos aquí en CoinMarketCap, vamos a ver que el mercado está en verde. O sea, bueno, menos alguna que otra, pero la gran mayoría del mercado está en verde. Lo que pasa es que las altcoins, 0,77%, que no es nada. Bueno, esta con un 7% pues porque es igual que el Bitcoin. Un 0,87% BitChain, 2,79% Monero, el 10% Kusama, que esto es por lo de la subasta. Neo, un 6%, Pancake, un 2%, ¿vale? Pero todo esto en comparación a la subida del Bitcoin, que ha subido un 6,55%, se queda escaso. Por eso, la dominancia del Bitcoin está siendo cada vez mayor y la tenemos que tener más en cuenta y dejar un poquito más de lado ahora, en el periodo que estamos entrando, las altcoins. Porque el Bitcoin está cogiendo mucha dominancia en comparación. Y esto es hoy, que es el primer día. Pero si este movimiento o este suceso de mercado sigue ocurriendo, que es muy probable que ocurra porque antes de estos últimos 4 meses positivísimos que hemos pasado todos, era así el mercado. Yo lo que he hecho ha sido priorizar el Bitcoin porque en todas las noticias se está hablando del Bitcoin. No se está hablando de Cardano, ha sido seleccionada por moneda como el país de El Salvador. No, está siendo el Bitcoin. Entonces, en cuanto a dominancia en comparación a Bitcoin y al resto de criptomonedas, ahora tiene mayor dominancia el Bitcoin. Esa es la sencilla razón. ¿Qué opinas del proyecto EpiNetwork? ¿Crees que va a tener una idea? Lo de EpiNetwork es como tirar una moneda al cielo. ¿Algún target de salida de ADA? Dependiendo cuál sea tu objetivo con ADA. O sea, ADA va a ser una moneda que va a terminar el año en 8 dólares. Eso lo tengo claro. Porque el Bitcoin va a terminar el año en torno a los 100.000. Porque te digo que va a romper máximo antes de que termine el año, eso es lo que creo. Pero ahora, si comparas ADA con Bitcoin, ha caído un 6,32%. Si comparas ADA con Bitcoin. Pero luego, si coges ADA aquí y buscas con dólares, pues te ha caído un 0,61%, que también ha caído. Pero si lo comparas con Bitcoin, ha caído un 7. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos que tener muy en cuenta el tema de la dominancia del Bitcoin. Sigamos. ¿Cópienes de una buena máquina y minas Bitcoin? ¿Cópienes rentables? Ahora mismo yo a nivel de minería no tengo ni idea. Pero ni idea, ¿eh? Ni idea. Nos vamos a 23. Yo creo que ya no vamos a tocar 23 ni de Blas. Pero ni de Blas. Creo, ¿eh? Ya luego, a ver, se alinean los astros. Que a mí parece que van bien un tuerto o algo y me pasa cualquier cosa siempre. Chicos, dejadme, de todos modos, pulsar el botón de like. Apoyar al canal, por favor. Para que se vaya posicionando directo y alcancemos a todos los seguidores. Porque hay muchos que no les salta la notificación. Así que, por favor, petale el botón de me gusta, señores. DOT. DOT es cierto. A ver, al igual que ADA, DOT tiene actualizaciones pronto y ADA igual. DOT hoy ha subido un 7%, ¿vale? Que dices, Dios, un 7%. Pero en comparación al Bitcoin te ha subido un 1%, ¿vale? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. DOT está subiendo más que nada por lo de Kusama. Porque se va a estar auditando Kusama y se ha lanzado todo el tema de subastas de Kusama. Y todo lo que pasa en Kusama va a pasar en DOT. O sea, es así. ¿Vender mi Shiba y comprar Bitcoin? Es que yo ahora mismo, Shiba, siendo sinceros, lo veo muy estancado. Y hasta que no Shiba suba el Bitcoin y se estabilice en máximos, no van a sacar el proyecto. Por lo que tengo yo entendido. Sí, en CryptoFlow ya tengo las personas que están encargadas del blog. Y sí. ¿Cómo no es? Es Pazerat de Khmatic. No entiendo, Shiba, pero si puedes repetírmela, por fa. Para mí la gente me dio cuenta que hay mejores proyectos que BTC. Se dio cuenta. Pues eso, Fanatic, es que no es lo que está pasando en el mercado. Tú a lo mejor te has dado cuenta porque llevas un montón de tiempo invirtiendo en criptomonedas y te has puesto a leerte los whitepapers. Pero una persona que le suba los huevos las criptomonedas, pues dime tú qué whitepaper se va a leer. Y eso te lo muestro aquí. Vengo en dominancia a nivel de Bitcoin y podemos verlo. O sea, mirad la dominancia de las criptomonedas. ¿Qué proyecto es mejor que Bitcoin ahora? En los precios. Este, Idex, que lo habrán inventado tres personas porque yo no lo conozco. Podéis verlo vosotros mismos. Que el mercado está en rojo en comparación a la dominancia del Bitcoin. Que eso es hoy. También os digo que eso es hoy. Mañana probablemente siga igual porque el mercado no va a cambiar la dominancia así de rápido. Pero es algo que tenemos que tener en cuenta. Que nosotros tengamos el Bitcoin ahora no significa que luego, mañana, el Bitcoin, que yo de todos modos lo iré informando, vaya a ser menos rentable. Pero si os quiero poner el ejemplo de monedas como XMR, que esto es monero. Bueno, es que no sé si en esta gráfica se va a ver porque es, tengo que volver a los años antiguos, eh. Es que esto es 2020, es que yo no quiero 2020. Espera, me voy a echar todo lo por atrás posible. Vale, monero, ¿vale? Monero 2018. Estos precios de monero. O sea, bueno. Vamos a verlo en TradingView. Vamos a verlo en TradingView y os lo voy a mostrar. Porque es que no me deja, no me deja hacer lo que quiero hacer. Aquí, vale. No, Kraken, no. Sí, es monero, vale. Mirad. ¿Vale? Esto es en comparación al dólar. XMR dólar, ¿vale? Si veis, si comparáis aquí y está aquí, pues a nivel de dinero, pues eso, 41% para abajo, que no es tanto. Que es muy improbable que compresais aquí. Probablemente compresais aquí y estéis en positivo. Pero, si ahora venimos aquí y ponemos XMR BTC y cogemos el máximo y lo ponemos aquí a la altura ahora, has perdido la posibilidad de ganar un 79% en Bitcoin. Tú llegas a comprar un Bitcoin en el 2018, ¿vale? Y llegas a invertir ese Bitcoin en monero, lo que pasaría es que has perdido un 79% de ese Bitcoin y ahora te quedaría 0.2% del Bitcoin tuyo. Es decir, monero, frente a Bitcoin, estos tres últimos años, ha caído. Ha caído casi un 80%. Y monero, en el 2018, era uno de los proyectos más principales, con que más lógica se le veía, con que más futuro se le veía. Y eso van a pasar las altcoins. Y muchas personas, como Mark Cuban, han mencionado más una vez que no es lo importante que sea buen proyecto o no. Lo importante es que vayas a sobrevivir según vayan pasando los años o no. Porque va a haber un montón de altcoins que hoy hablamos de ellas, que el año que viene o dentro de tres años ni estén o estén como monero, que no le importa prácticamente a nadie. ¿Vale? Entonces es algo que tenemos que tener muy en cuenta, que las altcoins, hay un montón de proyectos, todo el rato se están lanzando altcoins. Bitcoin hay uno y es el que se conoce siempre. Pero altcoins hay un montón y lo difícil es posicionarse las altcoins y durar. ADA, Cardano, ahora están muy bien, ahora están en el top. Y están dando soluciones, están haciendo cosas muy buenas. Pero no te puedo asegurar que en un futuro salga IOTA, que tiene una solución para todos los problemas del resto de las criptomonedas, y se ventila esas dos. ¿Estáis entendiendo por dónde quiero ir? Porque a lo mejor es un poco complicado. Venga, chicos, ir dando al botón de like, por favor, y vamos a seguir dándola. Spacerad no lo conozco, Scorpion. Te hago una consulta. ¿Cómo hiciste para que a la izquierda de los gráficos te aparezcan tantas opciones para poder interactuar con el gráfico? Por ejemplo, tienes la regla, una que no sé cómo se habilita. En Binance, en Binance, tú si lo tienes aquí en el original, no te sale, pero tienes que pulsar aquí en TradingView y te salen las estas. Y de todos modos, está aquí la flechita, ¿vale? Aquí abajo. Pulsas la flechita y se te abren las herramientas. Saludos, yo recibo un token llamado Haspanda, en cartera transworld. No sé qué es y no sé qué otras personas lo decían. Yo lo que haría con todo lo que reciba de esos tokens sería venderlos. Y ya está. Sigo creyendo que todo lo que pasa con BTC tiene que ver con Wyckoff y la ayuda que tiene para llegar a la gente a través de internet para... Lo de Wyckoff es cierto, pero más o menos sigue lo que estoy diciendo. O sea, ese escambró el panda ese. La propuesta de prohibición de la minería de Bitcoin en Nueva York se suaviza. Ahora permite proyectos ecológicos. Interesante. Y de hecho, hay vídeos de El Salvador, de minerías de El Salvador, que están ya funcionando con energía... Con energía... Ecológica, coño. XVG, pues yo qué sé. XVG es el típico Dogecoin. O sea, el proyecto, pues bueno, es muy parecido al Doge. Así que en cualquier momento a uno se le cruza el cable y lo posiciona. ¿Para qué están escribiendo tantas noticias aquí en el chat? No, si solo han escrito una, creo. Amigo, ¿por qué mi comentario en el sorteo se elimina? ¿Dónde, Julio? Eso, yo no elimino nada, ¿eh? Puede ser YouTube que lo detecta como spam o algo de eso. Uy, ¿cómo es? Sí, spam. Vite. Vite no tengo ni idea del proyecto y ahora si tenemos tiempo me meto en la web y le echo un ojito. Venga, próximo taller, 50 likes. Señores. ¿Qué piensas de Shiba y su aceptación en el mercado mundial en tan corto plazo? Shiba, ojo. A ver, lo que pasa con Shiba es que tiene muy buena comunidad. Y es algo principal para poder desarrollar un token. Porque yo, por ejemplo, me dedico al marketing y soy consciente de lo que más importante actualmente es. Es que tú, por muy bueno que sea el proyecto que tengas, si no lo conoce la gente, no se va a vender nunca. Pero, si venimos a la gráfica de Shiba de 4 horas, está cumpliendo más o menos lo que llevo diciendo yo, ¿vale? Que se va a quedar aquí hasta que saquen el proyecto y rompa para arriba. Pero, de momento, si no rompe para abajo, ¿qué es posible que rompa para abajo? Si la dominancia del Bitcoin sigue tan al alza, de hecho hoy Shiba ha perdido otro 2%, ¿vale? Lo que pasa con Shiba es que cuando lance el proyecto, pues subirá. Y ya está. Lo que no sé es qué va a pasar con el proyecto ese. Porque claro, se está retrasando un montón. Y ya se nota un montón en que sí, Shiba Armin, Shiba Armin, pero ya no es lo mismo. Bueno, sigue habiendo gente muy colgada, tatuándose lo de Shiba, que si Shiba en los negocios y todo eso, pero está pasando el tiempo. Y cuando una moda pasa de moda, es decir, ya la gente pierde interés en esa moda, muere. Hay que dejarlo en el modelo tal cual, ni vender ni comprarse otra wallet. Vale, dicen por aquí que es Scam para la persona que ha preguntado lo del panda, porque yo no tenía ni idea. En el sorteo de 100 dólares. En el sorteo de 100 dólares, sí que lo tenemos que hacer el domingo. Prueba a poner una vez solo tu usuario y ya está. Y si te toca a ti más o menos sé que has sido tú y ya está. No te preocupes. Para ver si no se te borra. Porque muchas veces YouTube detecta que es un link y si es un link que ha puesto otra persona, lo elimina. Yo, Fanatis, pensaba lo mismo, pero... Sacaron un proyecto... Sacaron un proyecto para quitar el gas del Bitcoin. Que lo he estado mirando y es lo que se va a utilizar para que El Salvador se pueda utilizar. Porque tú ponte en la situación de que tú compras una barra de pan con Bitcoin en El Salvador. Porque en teoría debería de poder. Compras una barra de pan en El Salvador. ¿Y qué vas a pagar? 20 dólares de comisión. Hay un proyecto el cual... Eso ya lo ha solucionado, ¿eh? Todo el tema de las fees del Bitcoin. Que se queda algo muy bajo. Ahora mismo no me sale el nombre. No me sale el nombre, la verdad. No tengo ni idea del nombre. Pero sé que hay un proyecto, ¿eh, chicos? Ahí hemos llegado a los 50 likes. Muchas gracias a los que estáis allá apoyando para que a la gente me gusta. Y meter presión, chicos. Siempre fieles. Si tuvieran 1000 euros para invertir, ¿dónde los meterías? Ahora mismo, Aarón... Pues... Para juguetear, yo cogería... Y si no quieres tradear, metería... 700, 800 al Bitcoin. Y el resto a lo que quieras. En plan, los 200 es para testear. Para proyectos que te gusten a ti personalmente. Ahí es raro. Próximo objetivo 75 likes. Venga, chicos. Vamos a ver más. ¿Alguno opina de Phantom? ¿Sabes de alguna moneda para tener pequeñas ganancias a corto plazo? 5 o 4 por ciento. Moneda, no lo sé, Emiliano. Lo que te puedo decir para tener ganancias es el grupo BIF que tenemos. Que por ahí es donde comparto todas las inversiones que hacemos. Y la verdad es que se está llevando bastante bien. Además, ahora hemos desarrollado una estrategia bastante tranquilita. Por decirlo de algún modo, conservadora. Para conseguir mejores resultados. Save Moon... Dicen que van a sacar la wallet. Pero yo qué quieres que te diga. Que por muchas wallets que saque Save Moon. Hay otros 800.000 proyectos que no... Que hacen cosas iguales. Me acaba de escribir un chico. Que no le he hecho la transacción que he hecho. Me acaba de escribir que me ha saltado en el móvil. Y se me ha olvidado. Porque soy un cabecilla loca. Siempre me pasan las cosas estas. Así que se la voy a hacer en directo para que veáis. Que siempre pago. Los premios y sorteos y eso siempre pago. Al fin y al cabo es suficiente que me dais vuestro tiempo. En el sentido de que me estáis aquí viendo y todo eso. Para no hacerlo, ¿sabéis? Vale, voy a hacerla aquí en directo mientras ha habéis sido contestando preguntas. Vale. Sigamos. No solo con el panda, vale. Te puede llegar a cualquier moneda. Sí, eso es cierto. Ay, Rubén. Podrías opinar de VLX Velas. Explícame lo que es el proyecto y por favor no petes el chat. ¿Qué pasará con la adopción de Latinoamérica? ¿Sabemos algo, Santi? Vale. Con la adopción de Latinoamérica lo único que sé es que México también se está metiendo por ahí. Es decir, México también ha mostrado interés a nivel de Bitcoin. Entonces, si va a México va a ir el resto. Lo que no sé, por ejemplo, es Brasil con Bolsonaro. No sé qué pasará ahí. Pero lo que sí sé es que en Latinoamérica está comenzando lo que viene a ser todo el movimiento del Bitcoin. A partir de El Salvador. Que al fin y al cabo, El Salvador no tenía mucha gente a nivel de economía. O sea, no tiene gente en el sentido de que sea un país que tú lo tengas como base mundial. Como puede ser Alemania, que puede ser un ejemplo de economía. ¿Vale? Pues entonces, al tener menos que perder, pues das el primer paso a algo innovador. Y probablemente te hagas tendencia. Y yo creo que va a ir pasando eso en uno a uno por los países de Latinoamérica. ¿Qué proyecto nuevo tienes que puedas compartir para generar algo de ganancias de los nuevos? ¿Dónde? Mañana va a subir un vídeo de un proyecto, chicos. Mirad. Un proyecto muy interesante que ya le he metido 400 dólares. Que probablemente le vaya metiendo poquito a poquito cada vez más. Y es muy interesante. Mañana tenéis el vídeo. ¿Vale? Y de todos modos, si no sabes a qué invertir. Tienes dentro de poco CryptoFlow. Porque ya tenemos el código. Así que, ojo, CryptoFlow que con los contactos que estamos haciendo es este. Este es el vídeo que vais a ver mañana. Que lo tengo grabadito. Y, ojo, ese proyecto me gusta mucho. Al menos verlo para conocerlo es muy interesante. Es muy interesante porque junta dos cosas que actualmente la sociedad... Sí, Javier, el mejor. Cardano tiene un grupo de matemáticos atrás que lo respaldan. Cardano, lo he dicho. 8 dólares, fin de año. Biswap. Biswap, ni idea. Sé que lo han sacado los de... El equipo de esto de las apuestas de Betfury. Pero no tengo ni idea. No me he metido mucho interés. Esra, lo que están haciendo... Lo que sí, ahora ya me he llevado a la transferencia. Lo que están haciendo para eso es que, por ejemplo, Salvador va a hacer un fondo de 150 millones de dólares en Bitcoin. ¿Vale? ¿Qué pasa con ese fondo? No, de dólares. De dólares, perdón. Que tú, cuando estás haciendo la transacción, yo por ejemplo, te pago en Bitcoin. Y la persona que tiene el negocio puede seleccionar la opción de directamente recibir dólares en vez de Bitcoin. Es decir, el Estado te respalda ese cambio que hay entre Bitcoin y dólar siempre y cuando tú aceptes el cambio previamente al hacer el pago con Bitcoin. No sé si me he explicado bien. El grupo VIP. Para meterte en el grupo VIP tienes que venir aquí. A este bot que os voy a enviar el bot este por el chat. ¿Vale? Y pulsáis. Yo creo que no hay ningún tipo de problema. Pulsáis al lado que os va diciendo y ya está. ¿Cuándo estará disponible el CryptoFlow? Pues CryptoFlow. Tengo ya el programador. Creo que ha hecho ya el código. Lo siguiente es la preventa. Y luego ya ir sacando novedades. Que estoy yo con el whitepaper liadísimo. Pero mucho ojo con CryptoFlow en lo que se va a ir sacando. ¿Cuándo conoces Visual? El Shiba creo que al fin de año voy a llegar el por si. Un por cien no sé, pulga. Porque ya está listado mucho de exchange. Y no sé si un por cien. Un por diez puede. Pero un por cien es quitar dos ceros, eh. Mucho ojo. BitChain es un buen proyecto. Porque tiene alianzas muy interesantes BitChain. Pero eso, ahora mismo la dominancia lo podemos ver. O sea, la dominancia que tenemos aquí. Esperar que he cerrado mi ventanita de trades. Aquí. Un cinco por ciento. Ha caído hoy en comparación al Bitcoin. Pero tú si te vas aquí, ha subido un cero veinte. Eso es a lo que me refería, chicos. Y ahora, pues, vela correctiva que está haciendo el Bitcoin. Y nada de alterarse. Que es que lo que noto un montón en el mercado es que la gente está alteradísima. Se marca una vela así el Bitcoin y la gente ya está tirándose los pelos diciendo nos volvemos a 31.000. Chicos, con calma. Que si nos volvemos con 31.000, pues nos volvemos. Si tenemos operaciones en futuros abiertas, pues que salte el stop loss. Y ya está. ¿Cuánto perdemos? ¿100 dólares? ¿200 dólares? Pues bueno. Mejor que perder los 5.000 que perdí yo en su día. Entonces, todo esto con calma, chicos. A nivel de las criptomonedas es con calma. Son más a largo plazo. Por eso yo soy tan optimista con el Bitcoin. Porque es más a largo plazo. Más vas comprando y lo dejas. Igual que el resto de las criptomonedas. Es ir comprando y lo dejas. Ganancias rápidas en este mundo se pueden conseguir, pero te consume mucho tiempo. Muchos dolores de cabeza. Y os lo dice uno que está todo el día con lo mismo. Todo el día con las criptomonedas. Me levanto con las criptos y me acuesto con las de criptos. ¿Qué crees de UMI que te da 32% por el strike? Ni idea de UMI, Víctor. Si supiese algo te lo diría, pero no tengo ni idea. Como he dicho, me acaban de llegar los XBG los sorteos de tus vídeos. Son unos 30 céntimos entonces, aprob. Sí, más o menos. Luego ya saber lo que sube. Yo antes regalaba 50 dogues cuando no valían nada y eran 20 centavos. Y luego subieron y valían de repente 25 dólares. Regalarnos unas CryptoFlow. Sí, pues si las tuviera. ¿Dónde saldrá CryptoFlow la presenta? En una página web propia de CryptoFlow. Que sea en el dominio oficial de CryptoFlow. Lo que sí me tengo que enterar el bien es auditar el proyecto. Porque quiero auditarlo lo antes posible. Pero sé que es complicado y sé que primero se necesita fondos previos. El próximo pumpeo va a ser el domingo. ¿Cuál es el próximo punto de resistencia a Bitcoin? ¿Lo hemos calculado ya? Sí, los puntos de resistencia a Bitcoin están aquí, chicos. Mirad. Tenemos el de 36.967. No es 67, es 20. Solo que más o menos es ahí. La línea verde, vale. Luego tenemos el de 35.000, próximamente 300 o 400. Podemos ponerla ahí. Luego tenemos el de 34.800. Que estas son resistencias más leves. Esta es aún más leve y luego esta de 30.000, que esa ya es bastante fuerte. Y luego por arriba tenemos la de 40.500. Que esta es una resistencia muy fuerte el Bitcoin. Y luego ya pues pasamos a una resistencia un poquito más leve que la de 43.500. Luego esta que es otra leve. Y luego ya esta también es fuerte que es de 50.000. Esas son las resistencias que tenemos. Normal alterar. No, si alterarte es normal. Pero por eso hay que trabajar con estos los. Yo de la hostia ya he aprendido, no te preocupes. Pues Juan, José, es tan sencillo como hay unos pedazos hijos de la gran puta que cuando compro yo van detrás mía a comprar. ¿Vale? Es decir, yo soy el primero que compra. Pero después de mí entraron otros 2.000 o 3.000 dólares. Porque yo no entro con 3.000 dólares. Yo entro con 200. Entraron 3.000 dólares. Detrás mía. Lo pumpearon ellos. Lo sacaron ellos. Y luego entraste y vosotros, la gran mayoría. Y eso fue lo que pasó. Y por eso voy a cambiarme de MetaMask. Porque hay mucho hijoputa suelto. En resumen. CryptoFlows, regalamos una grita en vivo. Si es que no las tengo. Se está haciendo el código. Mirad, os voy a enseñar. Mi programador, que es el chico que hizo NomiNex. No, NomiNex, no. Nesco, perdón. Es el que me está haciendo... Uy, todo el tema de CryptoFlows. Y de hecho, bueno. Ahora vivo, la verdad es que no me he cargado el WhatsApp. Pero puta. Ha bajado mucho. Si ya sé que ha bajado mucho. Si es que la cosa es lo que os he comentado. Las altcoins están perdiendo dominancia. Y cuando el Bitcoin sube, es difícil que suba igual que antes el resto de las criptomonedas. Porque antes, Matic se marcaba unos velones que parecía eso. Rally, parecía. Se marcaba un 10% en un día, 15, 20% y vale. Fiesta, todo fiesta. Pero ahora ha cambiado la dominancia, chicos. Y ahora va a subir muy despacito. Bichen al dólar. Que puede ser, puede ser que Bichen llegue al dólar. En un año o dos años. A corto plazo no, pero a largo plazo seguro. En este momento del mercado, la opción de Farming sigue siendo interesante. O del Impermanent Loss hace que ya no compense. Sigue siendo interesante si compras ahora. El tema del Impermanent Loss. Porque el Impermanent Loss te afecta cuando el precio de la otra moneda baja. Por ejemplo, ahora con PancakeSwap, tú si compraste cake a 38 dólares para hacer farm ahora, pues te estás cagando en sus muertos. Con perdón de la palabra y de la expresión, pero es así. Te estás cagando en sus muertos. Yo he comprado cake desde los 16 dólares hasta los 19 más o menos. Tengo 47 cakes. ¿Vale? Y si compras ahora para meterte aquí y hacer farming, de locos. Porque está a 17 dólares, haces farming, consigues un poquito de beneficio y encima esperas a que suba. Pero si compraste a 38 dólares, te has comido el Impermanent Loss y has palmado, que flipas. Y esto es una pool. En el caso de la farm, pues más de lo mismo. Cake BNB, pues te has comido una opción que flipas porque han quedado monedas más del 50%. O sea, es un anuncio de 37 segundos y lo vi completo. Joder, eres un crash rover. Muchas gracias por el apoyo, me les agradece un montón. Me gustaría que hables de los proyectos que salen en Coilist. Me lo va a apuntar, me lo va a apuntar porque es interesante hacer esos vídeos, chicos. ¿Qué crees de Chia? Pues mira, yo te voy a contar mi experiencia con Chia. Yo en Chia entré en el pool al 4000. Pero es que a saber a lo que sube el Bitcoin. Y a saber lo que puedo hacer entre medias. ¿Cuánto es lo mínimo para farmear Cake en esa página que mostraste recién? Esto es PancakeSwap. Puedes farmear lo mínimo, pues no sé, pero yo que sé, puede ser 10 dólares, 15. Un Cake. Lo único que tienes que hacer es venirte aquí a Pools. Y en Pools, que en mi caso me salen solo las que tengo en Staking, pero tienen aquí un montón. Que si Bondly, que si Mars, que si ATA, que si MX, que si todos estos proyectos raros. Y pues, lo único que tienes que hacer es venirte aquí y meterlos en el pool. Como yo he hecho Cake, AutoCake. Uy, me duele. Y pues nada, te genera, te genera pues tus Cakes. Joder, como se nota que no me he hecho la siesta hoy, eh. Anda, mira, podemos farmear Fine. Fine tengo. Creo que sí. Vamos a verlo. Aquí pues hay un montón de proyectos para farmear. Anda. Ah, que puedes, vale, chicos, que puedes dejar Cake y puedes recibir cualquiera de estas monedas. Vale. Jopo, no lo entendía. Bueno, el caso es que yo lo tengo aquí en lo de Cake automático para que me dé, pues eso, un 114% y no tengas que estar ahí haciendo tú el cambio. No lo había entendido. Pensaba que era dejar el otro token y te daban Cake. Perdón por mi ineptitud en el mundo de las farms. Las tiendas físicas, ¿a qué te refieres, Jorge? Yo creo que los swap, Alejandro, es algo que tiene que haber. Al fin y al cabo, si no cambiar Matic de manera descentralizada va a ser muy complicado. Y yo creo que en cada chain va a haber unos swap, ¿vale? Por ejemplo, en la parte de Ceyum, pues tienes tu Uniswap, tu Susiswap. En la parte de, en este caso, Matic, pues tienes Poli Cake, Quick Swap, etc. Cada cuánto sabe, pues no lo sé, la verdad. Eso va según las ofertas que le llegan. La alergia, macho. Me voy a quitar el micrófono para no petaros. Joder, viene una alergia, chicos. Joder. Esto ya hay confianza con vosotros. ¿Qué sabes de Solana? Solana sé que está subiendo mucho, con mucha fuerza, por todas las novedades que ha tenido. Que se lanzó en Coilist. Qué asco de hoy, tío. Entre que tengo un sueño a la hostia. Entre que tengo alergia. ¿Qué hago? Bueno, y pues tal. El tema del API y eso, la verdad es que no estoy muy metido. Porque Solana me parece que es un proyecto ya bastante caro. Que probablemente lo veremos a 200 dólares. Que sí. En un futuro, a lo mejor, en dos años. Pero que ahora mismo no me parece que sea un buen punto de entrada. Ah, todas esas tiendas, Jorge. Pues yo qué sé. Las típicas que están ahí para sacar dinero a nivel de comisión. O sea, es normal. Es entendible que se haga eso. Al fin y al cabo. Pero bueno, si quieres comprar Bitcoin, te recomiendo usarlo en Binance toda la vida y ya está. Muchas gracias, chicos. Porque tengo aquí un esturno que me lo estoy aguantando, que madre mía. La web de QuickDuck creo que le queda nada. No sé si me dijeron hace pocos días que ya estaba lanzada. Está de un ojo, de todos modos. Vamos a mirar si me han pagado algo. No, no me han mandado, no. De quacks. Así que nada, de momento nada. BTT, uy, BTT, fue FOMO cuando todas las altcoins estaban subiendo. Se hablaron, se habló mucho, subió un poco y ahí se quedó. Igual que TRX, ¿eh? Todo el mundo diciendo, TRX al dólar. TRX al dólar. Ostión. Algorand, ¿cómo lo ves? Yo ahora mismo, en mi opinión sincera, sobre todo las criptos, es que la dominancia la están perdiendo. Y Algorand creo que es de las principales. Algorand ha perdido hoy un 10% en comparación al Bitcoin, ¿eh? Al precio del Bitcoin. Muy a tener en cuenta eso, ¿eh? Chicos. Sí, yo creo que va a hacer otro ATH sin problema. Ethereum, al igual que el Bitcoin, ¿eh? ¿Por cuánto dinero? No es el dinero de cuánto te cuesta. Es luego mantenerla. Porque estamos haciendo esto, que la vamos a lanzar la semana que viene ya. Y realmente diseñarla no te cuesta mucho. Lo que cuesta es tener redactores que te hagan las noticias. ¿Vale? Por ejemplo, aquí se está subiendo post todos los días. Cuatro post todos los días, chicos. Cuatro post. Hay cuatro redactores trabajando en el blog, que están haciendo un currazo. Y ahí lo tenéis, cryptoflow.es, por si queréis verlo. Y... Y mucho ojo, porque cuando empecemos a posicionarlo y eso, va a ser una auténtica pasada, la verdad. Eso es, es la segunda tarde, ahí os he conseguido. Yo creo que Chiliz es un gigante dormido que terminará subiendo cuando se pueda interactuar más con los equipos de fútbol. Pero actualmente, pues, ¿qué quieres que te diga Chiliz? ¿Sabes? Actualmente, pues, todas las criptos caen, todos caen. Ya está. Si es que... Y Chiliz, pues, de momento, pues, claro, es un proyecto de deportes. Para interactuar con la audiencia de los deportes. Y lo que pasa es que la gente no puede ni ir ni al estadio. BNB está muy bien. O sea, yo holdeo BNB. Pero lo que pasa, pues eso, está perdiendo minancia en cuanto al Bitcoin. Ya está. ¿Qué pasa? Que estamos en un periodo que va a subir más el Bitcoin en comparación a otras altcoins. Que llegará el punto en el que subirán más las altcoins que el Bitcoin, sí. Pero para cuando llegue a ese punto, tú tienes que saber el punto de mercado y decir, vendo mis Bitcoins por las altcoins. Y luego, cuando vayamos a volver a bajar, vendo todas mis altcoins y me compro Bitcoin. Ya está. Pero lo que hay que reconocer es el punto de mercado en el que estamos. Venga, chicos. Petar el botón de me gustas, los que estéis, que somos 76 ya, tenemos que llegar a los 100. Yo a ver Asity no tengo ni idea, ¿eh? Ata subirá. Ya que no vendí en la salida, sigo farmeando. Ata. Es que todos los proyectos que salen en el Launchpad de Binance se van a la mierda. En plan, todos, ¿eh? Todos se van al hoyo. A ver dónde está aquí Ata UST. Pero se van al hoyo, ¿eh? O sea, vosotros fijaros. ¿Qué vela es esta? Pues va a pasar lo que todos. O sea, si quieres farmear para dentro de un año, farmea. Pero si quieres vender en uno o dos meses, se te va a quedar por aquí. O sea, se te va a quedar por en torno al dólar y al medio dólar. Porque siempre ha pasado lo mismo con todos los proyectos. ¿Cuál fue el que salió en el mercado? ¿TLM? TLM hizo algo parecido. Si echamos para atrás. Fíjate. Bueno, si te acercas parece que ha subido y todo. Pero fíjate. Hizo lo mismo. Salió. ¡Pum! Pelotazo cuando subieron todos los proyectos. ¡Pum! Bajada. Estable. Mira cuando salió en el hobby y se fue a los 80 dólares. Y ahora está en 2,9. Es normal. O sea, el FOMO a nivel de Coilis a mí no me gusta en un pero. Y tengo 800 dólares en la página esa. Y no me gusta en un pero todo el tema del FOMO que hay ahí en torno a eso. Matic se desvinculará de Ethereum cuando esté mejor acapa 2 de manera independiente. En teoría debería de hacer eso. Y es uno de los principales objetivos de Matic. En teoría. Luego ya yo no soy informático a nivel a ese nivel. Yo no entiendo. Yo sé más o menos la lógica con la que hacen las cosas. Kevin. Yo en esas cosas ni se te ocurra meterte. Venga chicos, darle like. A por los 100 likes. Señores, a por los 100. Pero puede pasar a contrario que salgan y tal cual salgan se vayan para abajo. Efectivamente. Yo en esas cosas no me gusta meterme. El sorteo es hoy. ¿El sorteo de qué, Santiago? A ver, tenemos un sorteo de Klimp el miércoles que viene. Un sorteo de Siva este domingo. Y creo que ya. Es que tenemos muchos sorteos, chicos. A mí se me está yendo la cabeza ya. Con la lista de airdrops, como de momento, Javi, no estamos haciendo ninguno. La tengo ahí olvidado un poco. Siendo sinceros. Porque me he dado cuenta que es un coñazo lo de los airdrops. Y la mayoría de mierdas, o sea, la mayoría de gente no paga. ¿Vale? O sea, la mayoría de airdrops no paga. Y esto lo estuve hablando yo con mi... Con la persona que me estaba haciendo todo el tema de CryptoFlow. Y lo que pasa con esto es que tú cuando lanzas una criptomoneda y lanzas un airdrop, vas a hacer que se te evalúe mucho. Entonces, hay que tener mucho ojo con el tema de airdrops. Y por eso, la mayoría de airdrops no los pagan. Porque se va a devaluar la moneda. Bien haces, Kevin. ¿Por qué, madre mía? ¿Crees que sigue compensando adquirir BNB al precio actual o ya ha pasado el boom de la BSC? BNB es un proviso interesante no solo por la BSC, sino por Binance en general. Porque Binance va a seguir firmando alianzas con el resto de proyectos y el resto de cosas. Y va a subir. ¿Vale? Pero BNB como moneda principal, ahora mismo ya sabes lo que te he dicho de la dominancia al Bitcoin. Yo tengo mis 10 BNBs justos porque es con el que me devuelven el 3% todo lo que pago con la tarjeta. Los airdrops ni uno. Sorteo de 50 dólares. Vale, 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 vale. El de 50 dólares que creo que es el de este... Vale, vamos a hacerlo. Creo que es el del Smart Contra. Que me acuerdo, coño. Se me ha olvidado. Vamos a hacerlo. Creo que es el de este vídeo, chicos. Corregidme si me equivoco, eh. Es que, perdonadme, pero es que tengo un sorteo aquí. Tengo un sorteo aquí. Y tengo un sorteo aquí. Y eso es todo. Es ese, ¿no? El que decíais, chicos. Porque creo que sí era hoy. Sí. BNB va a llegar a 1000 dólares. Tenlo seguro. Lo que no sé es cuándo. Pero lo va a llegar. Más que nada porque... El proyecto es así. O sea, yo creo que va a llegar. Pues nada. Mucha suerte a todos, chicos. 128 participantes. Bueno, 121 participantes. Vamos a ver. Tenemos un ganador. Y es... Marta Soria. Con Instagram. Dani Climen, 93. Dani, VCF, 1993. Y YouTube, Marta Soria Rodríguez. Escríbeme al Instagram, ¿vale? Si te preguntas qué Instagram es en ti. Al Instagram de CryptoFlow. Y te enviaré tus 50 dólares. ¿Vale? A este Instagram. Que, por cierto, hace cuánto tiempo que no se sube. Ojo de macho. Voy a tener que hablar con el community manager porque esto es una puta mierda. 22 horas. 20 horas y 24. Efectivamente. Felicidades, Marta. Venga, chicos. Llegar a los 100 me gusta, por favor. Que hagamos de sortear 50 dólares. Sí, hacen airdrops, pero hacen airdrops controlados. No airdrops como los que hacen los canales de Telegram estos. Freddy, mira. Aún estás tiempo a participar. Te explico. Tenemos un sorteo aquí, en este vídeo. Y luego tenemos otro sorteo en este vídeo, en el de Clim Token. Y ya está. El de Shiba se dirá el domingo, creo. Y el de Clim Token se va a decir el miércoles que viene. La semana que viene. Uno creo que es de 60, 70 dólares. Y otro de 100. Si viesen los vídeos lo sabía. Siempre fiel, Robert. Siempre fiel. Por cierto, ahora que estamos aquí en confianza con la gente que sigue el canal. ¿Qué os parece el vídeo de hoy? ¿Vale? Porque he cambiado un poco la dinámica. Quiero hacerlo todo un poquito más profesional. ¿Y qué os parece el vídeo de hoy? ¿Os ha gustado o no os ha gustado? ¿Qué os ha parecido? A ver, te leo por estadísticas, ha ido mejor. La portada ha estado bien. Las impresiones también. La audiencia ha habido un 23% no suscritos, que eso está bien. Entonces, ¿qué opináis vosotros? Pues no sé. Nosotros es que hacemos directos siempre a la falta de uno de 10 dólares en Verge. Sí, Oscar, no es de 10 dólares, es de 10 Verge. Pero ese lo hago el sábado. Y porque el vídeo de mañana lo tengo grabado ya, y a partir del sábado empiezo a meter 10 Verge todos los vídeos. Sublime. Genial, muchas gracias, chicos. Genial, genial. Venga, vamos a ponerlo 100 me gusta. Y prácticamente que ya nos hemos alargado una hora. Yo no te tardaré en terminar el en vivo. Y vamos a ver el mercado un poquito ahora. Vamos a ver el mercado. Ahora la verdad es que el Bitcoin ha hecho una vela horaria bastante fea, que era la que estábamos comentando. Ya, pero no puedo estar sorteando 10 dólares todos los días, chicos. No soy millonario. Y la intro me parece medio larga. Ah, bueno. La intro ya estamos cambiando la que se lo he dicho. Venga, un like más, señores. 99. 100. Ya están los 100, chicos. Ya están los 100 me gustas. Ole vuestros huevos. Vuestros fucking huevos, hostia. Venga, vamos a hacer algo el próximo sorteo. Vamos a hacer algo. O el próximo directo para la semana que viene. Un sorteo o algo, ¿no? ¿Qué hacemos, chicos? A ver, un sorteo de algo. Sorteamos otros 10 verges a la gente que esté en directo. Ya, pero si ahora hay 3 sorteos activos, chicos. Me voy a arruinar. Me voy a quedar sin wallet. Yo creo que a los 100 me gustas de un directo hay que sortear algo. Hay que sortear algo. A ver, ahora no, porque no me ha pillado muy en frío. Pero me lo tengo que pensar a ver cómo lo podemos hacer. Para que todos participéis los que estéis aquí. Bueno, chicos, venga. Últimas preguntas. Y me voy ya, que hemos estado ya una horita hablando. El Bitcoin, bueno, ha tenido una vela de bajada. Ha tenido una vela de bajada de, pues eso, de una hora. Y ahora está otra vez recuperando. Ya veremos hasta dónde recupera. Porque se empalma otra vela de bajada. Tiene la media en 36.963. Que es justo en la que ha rebotado. Y ahora está un poquito yendo a la alza. Ya veremos qué pasa con el Bitcoin. Pero con que termine por encima de los 37.500 hoy, va de puta madre. Literal, Kevin, literal. Lanzarote, hostia. Venga, vale. Hacemos lo que ha dicho Pulga. Hugo, yo creo que no. Un dólar en verge. Chicos, me vais a dejar sin cartera. Estáis locos. Un dólar en verge, no. ¿Ya tienes a las personas de la revista? Sí, ya las tengo. De hecho, está aquí ya en lo que viene a ser el blog. Y lo vamos a lanzar el lunes que viene. Hoy tenemos una reunión para empezar a posicionarlo. Pero la verdad es que es muy chulo. Está quedando muy chulo, me está gustando. Está quedando muy profesional. Así que bastante contento. Quiero hacer un anuncio aquí. Un anuncio cuando la gente pulsa. Un anuncio aquí. Del canal de YouTube. Y ya está. Pero muy contento con el blog. Está quedando muy chulo. Es verdad, es verdad. Es cierto. La cosa es que no sé cómo se abren los comentarios. Para que vosotros podáis hacer. Yo creo que... Yo estoy con Kevin. Me ha gustado. No, Hugo. Hay que hacerle un seo de puta madre a eso. Porque no jodas. Venga, vale. 10 verges cada 100 likes. Y luego cada 5. Pues cada directo vamos a aumentar de 5 en 5. Nada, familia. Vamos a terminar ya. Que yo... Llevamos una hora y me estoy quedando ya sin voz. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por el apoyo. Que la verdad es que cada vez llegamos a más personas. Cada vez me siento a mí más apoyado por mis chavales. Y pues nada. Un saludo a todos, chicos. Muchas gracias. Y nos vemos ya el lunes que viene con más directitos. Y os iré comentando, ¿vale, familia? Un saludo a todos. Chicos, chicas. Y nos vemos la próxima. Adiós.